El tema de los últimos días en el mundo de la política es qué debe hacer la alianza opositora frente a varios desafíos. Primero, lo que está pasando dentro del PRI, cómo se están dando con todo dentro del PRI, los audios escandalosos de Alejandro Moreno Cárdenas, su dirigente nacional conocido como Alito, si son buenos o son malos los resultados que han tenido hasta ahora el año pasado, este año en las gubernaturas, en el Congreso, etc. Y como parte de esta discusión vamos a preguntarle al coordinador de los senadores del PAN, Julen Reventería, que nos explique qué es lo que está pensando él. Gracias por tomarnos la llamada. Senador, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿No le está saliendo muy caro al PAN aliarse con el PRI? Yo creo que hay que superar esos retos, Carlos. Indudablemente hay que superarlos. Hay que esperar a que ellos resuelvan de la mejor manera para la alianza, porque la alianza ha funcionado y eso es lo que a mí me gustaría puntualizar. Evidentemente, mientras los partidos con los que te alías tengan menos problemas, sean más fuertes, mejor será el resultado de la alianza. Pero eso es algo que yo espero que resuelvan de manera adecuada y sirva para lo que ha servido la alianza. Mira, yo quisiera retomar algunos de los datos que se tienen, por ejemplo, del 2021, en donde la alianza claramente marcó una diferencia de antes y después en la composición de la Cámara de Diputados. Antes la oposición no alcanzaba una cantidad de votos suficientes para contener estos ánimos de destruir al país, así lo digo, y además de ganar todas las elecciones en el gobierno desde la Cámara de Diputados con las votaciones que se tienen desde las mayorías calificadas que tenían. Hoy ya no lo tienen. Por ejemplo, el PAN pasó de 78 diputados que tenía antes de esa elección a 114. Creció 46.1%. O sea, no es menor.